15 primaveras y un millón de fantasías Linda Yasmín cumplió no solo sus 15 años de edad, sino su sueño de estar ese día acompañada de la Policía Nacional, institución a la cual admite y quiere a cada uno de sus miembros. Bueno, primero pues agradecerles, agradecer al canal de San Jorge, quien nos avisa sobre un sueño que tiene esta niña aquí en Transparencia 1, la niña Linda Teotuba. Ella tiene algunas limitaciones físicas y quería compartir uno de sus cumpleaños con la Policía Nacional. Creo que nos sentimos nosotros primero muy felices que esta niña quiera compartir con la institución. Obviamente tuvimos que cumplir el sueño aquí en compañía de la especialidad Policía Infancia y Adolescencia. Trajimos algunos detallecitos y pues la tortita vamos a estar aquí compartiendo un buen rato con ella y lo que más nos llena de agrado es la felicidad que deja ver ella ahí en sus ojos. Quien compartió el sueño cumplido a Linda Yasmín fue su madre quien estuvo pendiente de cada detalle de su arreglo para que luciera haciendo gala a su nombre en sus 15 años. Les agradezco de corazón porque le han dado una alegría a mi hija. Le han dado una alegría a mi hija y ese era el gusto, el deseo que mi hija quería en los 15 años, ver a bastantes policías aquí en mi casa. Linda Yasmín no dejará de soñar y siempre estará rodeada de todos sus seres queridos y de la Policía Nacional que hoy la adoptó como una más de sus miembros. ¡Suscríbete al canal!